El presidente de la república promulgó la ley 61-24, la cual declara la necesidad de reformar la constitución. Según una publicación de Listín Diario, el mandatario convocó a la Asamblea Nacional Revisora para discutir y aprobar las modificaciones propuestas a la Carta Magna. De acuerdo con esta legislación, la Asamblea tiene hasta el 17 de octubre para sesionar. Sin embargo, algunos informes indican que podría ser convocada el lunes 7 de octubre. Entre las reformas a ser evaluadas por la Asamblea se encuentran modificaciones a los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274 de la Constitución. Además, se propone agregar un nuevo artículo 278 y revisar las disposiciones transitorias. El proyecto de reforma constitucional impulsado por el presidente incluye la reducción de 22 escaños en la Cámara de Diputados, la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales a partir de 2032 y la inclusión de una disposición que dificulte futuras modificaciones a los términos de la elección presidencial. También se planea introducir un artículo transitorio que impediría al actual mandatario potularse nuevamente. Otras reformas incluyen cambiar el método de selección del procurador general que pasaría a ser nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, así como su exclusión de dicho organismo. Además, se propone incluir al presidente del Tribunal Constitucional y crear la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, bajo el control del Poder Ejecutivo. Para que estas modificaciones sean aprobadas, se requiere el voto favorable de dos terceras partes de los 220 asambleístas.